No iba a hacer este vídeo pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y... Bueno, me veis ni traje ni corbata, estoy aquí a punto de ir a la piscina pero es que esto no es normal, vivimos en un país de subnormales A ver, yo he sido votante del PSOE toda la vida, he sido votante de Podemos Bueno, ¿por qué dejé de votar a Podemos? Porque una chica atentó contra mí sacándole el DM del armario, concejala, amiga, familia de un concejal ¿Y por qué dejé de votar al PSOE? Pues porque un concejal socialista dice esto Que no le quedemos bien pero no pasa nada Poco a poco se irán acostumbrando Tras decir su amigo DJ contratado por él en plena verbena y al ladito de él mismo estas palabras La gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo Cuando siempre sigo pasivo Entonces me di cuenta que la gente del PSOE y de Podemos no son buenas personas Y ahora voto derechas Pero esto no tiene nada que ver con mi personal Es que, a ver, yo estuve escuchando el debate de Feijóo Sánchez Evidentemente Feijóo dio carácter presidencial Y ganó el debate No hay nadie que lo ponga en duda Bueno, los del PSOE Pedro Sánchez Y los seguidores y los acólitos Y el diario .es y estas cosas y flipas Pero bueno, la gente de yo es que flipo Y yo, yo alucino, en serio Últimamente lo que está pasando A ver, estoy buscando aquí con el portátil Porque quería buscar A qué me refiero Pues lo que os decía Flipo en colores Dices, la izquierda es tonta La gente es imbécil Bueno, no lo digo por el concejal este Que está jaleando aquí a las palabras del DJ Contratado por él para las fiestas Lo digo por la gente en general O sea, tonta y mala persona O sea, lo que leí ayer por Twitter Sobre Ayuso Porque se le había muerto el hijo Porque Estas abortistas Tontas, progres, feministas Podemitas Son imbéciles Bueno, yo leí una vez en Twitter Una que dijo que ya Follaba y se quedaba Que se le corrieran todos en el centro Y que luego abortaba O sea Luego dicen que las mujeres son inteligentes No Leyendo cosas así Leí ayer unos tweets Vergonzosos y vomitivos Sobre Ayuso Pero bueno No iba a hablar de Ayuso Aunque si queréis Puedo poner alguna captura de pantalla Porque hice locuras Y es que Se te muere un hijo En un aborto No deseado Y que haya gente repugnante Diciendo estas cosas Y bueno Repugnante Repugnante Bueno Voy a meterme en jardines En camisas de once varas Y etcétera Hostia A ver No voy a hablar de que tengo de Chapote Pero ¿Quién le va a votar a Sánchez? ¿Quién le ha acercado? ¿Quién le ha dado beneficios penitenciarios? ¿Quién le ha acercado? ¿Los presos de Terrassa? No sé Mira Yo soy la madre O la mujer De un concejal del PSOE Asesinado por ETA Y veo que Pedro Sánchez Ha hecho lo que ha hecho A lo largo de estos años Blanqueando La banda terrorista de ETA Y es que Vomito encima de Pedro Sánchez Y cualquier persona decente Ya no voy a decir socialista Cualquier persona decente de este país Vomita encima de Pedro Sánchez Y le da asco y vergüenza Lo que ha hecho Más que nada porque Has pactado los presupuestos Con un partido que tenía 47 terroristas 7 asesinos O sea En sus listas O sea No estamos diciendo que Bildu Sea ETA Es que ellos mismos Tenían Gente que asesinó Y se sienten orgullosos O sea La gente de Bildu Yo es que soy del país vasco Y ellos están orgullosos Porque se creen luchadores De la patria vasca Y que asesinar a quien Empiece diferente Está bien Rufián estuvo con Otegi este fin de semana Dios los cría Y ellos se juntan Bueno No iba a hablar de este tema He buscado al final Palabras Feijo Carteros Esto es tan fácil No sé Me ocurre meter Estas tres palabras En Google Y me sale Correos reacciona A las palabras de Feijo Sobre el independiente Feijo alienta La conspiración Pero esto iba a hablar yo Otra Cadenaser Que ha blanqueado O sea Blanqueada ETA Joder Ser Cadenaser Es de izquierda Cadenaser es izquierda Pero izquierda Izquierda Estaba Bueno Ángeles Barceló Con Sánchez Esta mañana Justificando Cómo había perdido El debate En fin Cadenaser Es que Si hablamos de que Pedro Sánchez Es repugnante Porque Que te hayan asesinado A tus concejales Socialistas Y que pactes Con el partido Que tiene Asesinos De concejales Socialistas Por ser socialistas Anda que no Han quemado Casas del Pulo Que son locales De Como bares Del PSOE En el País Vasco Y han matado niños O sea Estamos hablando De alguien Que ha asesinado niños Y la campaña De blanqueamiento Hay un vídeo De infoblogger Muy bueno De unas palabras De Ángeles Barceló Blanqueando ETA Y llamando terrorista No sé si a Vox O a qué En fin Ven terrorismo Donde quieren Y donde no O sea Y donde lo hay No lo quieren ver Igual que Veíamos una conspiración Es que yo oía Feijó Yo oía Feijó Y dijo Lo que dijo Es que No dijo A ver Feijó Feijó pide a los repartidos A los carteros Repartir Todos los votos A pesar De sus jefes Y ha venido Hay un toño Un tal toño De UGT Gay Que le sigo por Twitter Joder Tú eres de UGT ¿Quién ha dicho Que hay problemas Con los votos Por correo? UGT Y comisiones superiores O sea Lo ha reconocido El León Debe haber un cacao En la central Que no dan abasto Vamos Que si había Dos millones y medio De votos solicitados Se habían tramitado Uno Y A ver ¿Qué ha dicho Feijó? Que ha pedido Repartir todos los votos A ver Dando ánimos Y agradeciendo El trabajo Es que yo Es mi forma de comprender Feijó además Fue algo de correos No lo voy a buscar Ahora Que Y entonces Él comprende el trabajo Y está agradecido A los carteros Y les dice Que O sea Lo que dijo Era que le daban Las gracias A los carteros Y le sapeó Pues ya que no han contratado Más Como tenían que haber contratado Que trabajen al máximo Mañana tarde y noche Para repartir el voto Dentro del plazo Esto ha dicho Feijó Esto ha dicho Feijó Es que Esto ha dicho Feijó Es que estas palabras Están grabadas No es que me las invente yo Es lo que ha dicho Y ves a todos los pronos Diciendo bodas Que acusaba Sánchez De Bueno Es que Os voy a leer Mira La ser Alienta Feijó alienta La conspiración Sobre correos ¿Qué conspiración? Si Si no hay conspiración Correos y Sánchez Denuncian Las falacias de Feijó Esto es la sexta Feijó pide a los carteros Repartir Todos los votos Esto lo dice TV Feijó pide a los carteros Trabajar mañana Tarde y noche El mundo Epe Epe no sé quién es Epe punto es Feijó y Sánchez Se zarzan por la Ta 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 Bueno El diario de Mallorca Feijó Acusa O sea Sánchez acusa Feijó De tratar De Socavar La confianza Vamos a ver Ya sé que Para votar PSOE Hay que ser Gilipollas Y para votar Podemos Pero Esto Multiplicado Por 10 Porque Vale Voy a Es que Rocío Monasterio Mujer Vox Inteligente Arquitecta Pam Mujer de Podemos Irene Montero Mujer Responde Demos O sea La diferencia Entre mujeres Está ahí No es que Yo sea machista Porque voto a Vox Ahora Si no es que La diferencia Está ahí Tú eres mujer Esto es muy complicado Para una mujer De Podemos Feminista Entenderlo Tú eres mujer Y te envío Al lado del hijo Un pederasta Abusado sexualmente De tu hijo E Irene E Irene Montero Hace una ley Y el pederasta Sale a la calle De la cárcel ¿Cómo cojones Vas a seguir Apoyando a Irene Montero? Eres tonto Tú eres mujer Te han violado A ti Estos serán casos En Podemos Y Han detenido Al violador Y ahora Gracias a Irene Montero Le ha rebajado La pena Mil Mil rebajados De pena Cien escarcelados Ahora vamos a ver Y tú Mujer Apoyas A quien te ha dejado A quien te ha violado En la calle Es que Pero bueno Estos son los seguidores De Podemos Y de Progreso Entonces Yo intenté razonar Con ellos Pero Donde no hay No se puede sacar Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir Viendo más vídeos Como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias